Los trabajadores de la comunidad Aquí está el policía Aquí está el policía Que nos cuida noche y día Que nos cuida noche y día La comunidad unida La comunidad unida Ahora viene el carpintero Ahora viene el carpintero Que nos hacen las carpetas Que nos hacen las carpetas La comunidad unida La comunidad unida Para apagar incendios Para apagar incendios Aquí viene el bombero Aquí viene el bombero La comunidad unida Si tú quieres ver las plantas Siempre verdes y bonitas Llama siempre al jardinero Llama siempre al jardinero La comunidad unida Para tener limpio el pueblo Para tener limpio el pueblo Necesita el barrendero Necesita el barrendero La comunidad unida En la escuela nos enseña En la escuela nos enseña La maestra que nos quiere La maestra que nos quiere La comunidad unida La comunidad unida Si tú te sientes enfermo Si tú te sientes enfermo Acude siempre al doctor Acude siempre al doctor La comunidad unida La comunidad unida Y así cada persona Y así cada persona Cumple siempre su labor Cumple siempre su labor La comunidad unida La comunidad unida Ya nos vamos Ya nos vamos Ya nos vamos Ya Para seguir trabajando Para seguir ya La comunidad unida La comunidad La comunidad unida Mi玉 followed La comunidad unida Ahí La comunidad unida La comunidad unida Que la comunidad unida Gracias.